Chica shhh, ok. Me lo dan sin lío, 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 me lo dan sin lío. Yo tengo lo mío, me lo dan sin lío, yo no me busco lo mío, me lo dan sin lío. Cuando yo llego a los parís, me lo dan sin lío, me lo dan sin lío, me lo dan sin lío. Yo tengo lo mío, me lo dan sin lío, yo no me busco lo mío, me lo dan sin lío. Cuando yo llego a los parís, me lo dan sin lío, me lo dan sin lío. Blanca Me la trensin Me lo dan sin líos, me lo dan sin líos, me lo dan sin líos. Me lo dan sin líos, me lo dan sin líos, me lo dan sin líos. Otro de mujer es un tro de mamita meneando su chapa, bailando en la pista. Aquel quiere dale, el otro quiere dale, todo el mundo quiere dale pero es mía no más. La hookah me la ten sin lío. El romo me lo ten sin lío. Las mujeres me lo dan sin lío. Me lo dan sin lío. La hookah me la ten sin lío. El romo me lo ten sin lío. Las mujeres me lo dan sin lío. Me lo dan sin lío, Me lo dan sin lío, Me lo dan, Me lo dan sin lío, 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 Me lo Baby, mami chula Joel Suárez LoMásMusical.com